La idea como de un tatuaje, pero ayer como que dijo que lo voy a hacer. Chicos, buenas, buenas. Diles hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Oigan, vamos saliendo aquí de la casa. Voy a ir a llevar a Chabelita a su clase de baile. Voy empezando el vlog ya tarde, chicos, porque les digo que... Ya ni les digo porque luego se quejan conmigo. Dicen que nomás me estoy quejando y que no sé qué tanto. Pero pues sí he tenido semanas difíciles y estresantes y ando muy desembocada. No crean que todo esto es fácil, pero es como todo, ¿no? Anyway, voy a llevar a Chabelita a la clase de baile y Ari la va a traer de regreso más tarde. Yo voy a ir a un lugar ahorita. O sea, ayer se me metió la idea de algo. Bueno, de hecho, esta idea yo ya la tenía hace tiempo ya, años atrás. Yo creo que desde que me quité los implantes del busto y eso, tuve la idea como de un tatuaje. Pero ayer como que dijo que lo voy a hacer. No sé si es como ese momento de, no quiero decir como de rebeldía, pero ya ven que cuando uno termina como relaciones y cosas y luego uno dice, Ay, me voy a cortar el pelo, me lo voy a pintar, me voy a hacer esto. Pues yo dije, tatuajes. No sé. Voy a ir con Ashley. Ella se va a hacer uno. Y voy a ver si la persona... Me dijeron que me podían ver, pero no sé si sí o no. O sea, voy a ir a ver qué onda y voy a ver si es que me los pueden hacer como... Como se los puse en Instagram. Les puse una fotografía en Instagram para que vieran cómo se veían y pues a ver qué. Yo pienso que va a doler, pero pues... Ya veremos. ¿Qué opinas, Chabelita? ¿Que mamá se haga un tatuaje? ¿O dos? ¿O dos? Oh, ahorita no te puedo enseñar porque estoy manejando, pero es que voy saliendo por las callecitas aquí del lugar. Bueno, al rato te enseño. No te preocupes. No te preocupes, Chabelita. Hoy es jueves. Jueves. No, mentira. Bueno, sí, es jueves. Ayer fue miércoles de vino. Oigan, esta semana sí tomé casi que todos los días, pero no mucho. El otro día por cumpleaños de alguien y luego ayer vino mi amiga. No vine muy seguido. De hecho, es la primera vez que vine aquí a la casa. Me trajo cosas bien lindas de su boutique. Quiero ya mostrarle. Le subí en Instagram un outfit súper bonito deportivo para hacer ejercicio. Súper, súper bonito. Y bueno, ayer fue vino y hoy pues es jueves, pero hoy yo creo que no. Hay que darle un descanso al hígado. Anyway, nos vemos en un segundito, mis amores. Bienvenidos a el vlog. Y más tarde les quiero decir que hagamos una... Quiero que hagamos una... ¿Cómo se dice? Una tipo... Dinámica Para las personas que son aquí de hueso, hueso, hueso colorado. Las que dicen, vamos a apoyar a la Jackie en todo y con todo. Pues parece que me lo voy a hacer. Me gusta esa letra que está ahí. Se me hace bonito. ¿Crees que estas dos letras aquí son raras? Como, esta una de aquí. Como, es más grande que todo el resto. Me encanta la F. Me encanta la F. Me encanta la que se agrega. La que se agrega, la que se agrega. ¿Ese va a... Uh-huh. ¿Ese va a... ¿Ese va a ver? No, me gusta. Es va a un angle. Oh, bueno, es va a... Sí, sí, sí. Es va a un angle. Sí, 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 sí. Buenos días, chicas, chicas, chicos. Oigan, ayer no les continuó el vlog. No me... No me... No me tatué. Tal vez hoy. No sé. Oigan, voy despertando. Este... Hoy está arriba en el cuarto dormida. Tengo... Terapia. Ahorita... No me vean. It's too early for this. Tengo terapia. Ahorita las nueve de la mañana. Me estoy haciendo un café. Un cafecito para despertar. Normalmente mis terapias son más tarde, pero... Eh... La terapeuta no tenía otras disponibilidades. Entonces, este... Dije, ok, pues, nueve de la mañana. Nueve de la mañana eres... Me ando con mis pijamitas. Andale, Penny. Andale, que tengo cosas que hacer. ¿Dónde está Lulu? ¿Y la Lulu? Anda. Acá viene. ¿Ya hicieron pipí? Andale, pues. Se me toca mi terapia, chicos. Ahorita, como les digo, a las nueve. Falta un minuto. Un minuto. Un minuto. Me hice un café. Que tengo planes con Chabelita. Quiero llevarla a desayunar. Y quiero que nos vayamos a hacer las uñas juntas. Porque tenemos ya tiempo que no nos hacemos las uñas juntas. Eh... Y a ver si logro... Tatuarme, chicos. Pues me voy a sentar aquí. Me traje una cobija. Como traigo pijamas de shorts. Bueno. Dejen a omitir aquí, chicos. Y nos vemos en un resto. Quiero llevar a Chabelita que le corten el cabello. Porque lo tiene ya bastante... Pues no es por lo largo. Sino porque lo tiene maltratado. Vean. Esas partes ni te las hemos pintado. Porque... De cuando te lo hicimos bleach. Pero pues ahí van saliendo. Solas ya. Van saliendo. Y bueno. Venimos al Dennis. Andamos haciendo machi. ¿Verdad, Ori? Un poquito. Venimos al Dennis. Y luego vamos a ir a las uñas. Y luego a que le corten el cabello a Chabelita. Y a ver si más tarde voy a ir al tatuaje. No sé. Dependiendo si el muchacho tiene disponibilidad. No sé. No se vea. No se vea. No me gusta. No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuánto nos gastamos en el Denys, Chabelita? ¿Cuánto te comiste en dólares? ¡Gracias! ¡Gracias! Fueron 35, ¿con qué? Con 70 centavos 35,70 ¡Ay! Terminé muy llena Y eso que no me comí el pan, ¿eh? Me comí un pedacito del pan Y dije, no, ya no, ya, eso fue todo No quería más No queríamos más, ¿verdad, Chabelita? No, yo no, yo no Yo ahí no, porque no No me quiero cortar el pelo No, porque Porque si no, no vamos a tardar más Tú, tú, tú Oigan, aquí me salió un grano hace tiempo Y me he estado poniendo una crema Para quitarme la cicatriz Pero me resecó Y siento que me lo hice peor ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dijo quién? El charro De Jalisco No sé ni quién ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Ok Voy a llevar a Ori Vean aquí Traigo como rojo ¡Uuuh! Me duele Voy a llevar a Chabelita que se corte el pelo Y... Después a las uñas Porque vean cómo las ando Vean esto Horrible Esto me tienen que poner yo creo que un tip Porque... Esa es un miedo natural Pero pues esa se me rompió ¡Anyway! ¡Let's go, girl! ¡Ah! Así va a entrar Chabelita con la greña bien larga, bien bonita Pero se la van a cortar un poquito A ver cómo sale ahorita ¡Woo! Ok, Chabelita ¿Cómo te sientes? Le hicieron unas... Como unas tipo... Um... Layers A ver, voltea ¡Ay! Es como si tuvieras como tipo bangs, ¿verdad? Pero no... Pero no... No son como bangs Los tiene... Así, vean Y ya tienes el cabello sano Porque lo traía muy de maltratado ¡Ya le abrí, mami! Algo diferente para... ¡Ay! ¿Está cerrado? No le... No le... ¡Ay! Si quedaste contenta No le hicieron el partido en medio Porque normalmente ya se lo partes siempre ahí Entonces... Este... Este lado siempre va a estar más pesadito Pero... No importa ¡Ok! ¡Vamos a las naves, chicas! ¡A la próxima pasada! Ok, chicos Les cuento que me voy a hacer Dos tatuajes Aquí están Las frases Y como no traía pasties Me puse dos estipos Ok, ya les cuento Ya les cuento cómo me va ¿Qué? ¡Es un paroco de fresco! Y esa es la derecha Muy bien Y la derecha No, no La derecha ¿Vale? ¿Como es la primera vez? Una vez más. Es una vez más. ¿Crees que la scar? Sí, es una vez más. ¿Crees que la scar? ¿Crees que la locación? No. No, no. No, no. Pero no, no. ¿Crees que la scar? Sí. ¿Crees que la scar? Es muy bajo. Pero la área es muy bajo. ¿Crees que la scar? No. ¿Crees que la scar? ¿Crees que la scar? I covered one scar before, too. ¿Crees que la scar? Um... I don't know. He's going to have a good poker face. Oh. He said it hurt, but... Not until the end. Like a big one? Yeah, it was like everything. Oh. Oh my god, no. And we were there like... All day, like 6 to 7 hours. I didn't have three sessions. It was like... Oh yeah. So, what's her name? Ashley. Ashley. She has a pretty big one right there. She's already thinking of getting one. She's already thinking of getting one because I need pictures. And who's your best friend? King? Yeah. Are you going to move your arm down? No. I'm going to move your arm a little bit. No. Then relax it. Put it up like right there. OK. ¡Gracias! 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 It's a little light cause I've heard it not light Chicos, llegué a mi casa Fui a hacerme las uñas con Chabelita Me hice los tatuajes Los, porque me hice dos Me gustaron, la verdad que me gustaron Mis boobies no son tan bonitas Como quisiera Pero pues, la verdad que sí me gustaron Tengo uno De este lado, por ahí, vean Ahí, ahí, uno ahí de este lado Y otro de este lado Luego se los enseño Con calma y paciencia, ahí está el otro Uno me gusta más que los Siento que este me gusta más porque la horma De mi boobie está como un poquito mejor Pero esta boobie la tengo un poco Deforme Entonces, igual se ve bonito también Ahí luego se los enseño Bien, bien, bien Este, ahorita me voy a listar Para verte en un ratito A ver No, no Salte de aquí Las dejé subir un ratito Porque ya hicieron pipí Pero no crean que van a estar aquí Todo el rato Sí, déjenme aliso chicos Estaba ahorita Limpiando la casa Estaba lavando trastes Trapeando y demás Porque mañana Voy a acompañar a Ashley A, ¿cómo se llama? A una clínica Y me voy a llevar a Chabelita Chabelita ahorita Hoy se quedó a dormir con Rubén Porque le tocaba hoy viernes Aunque fíjense que no O sea Compartimos los días Pero casi Siento que yo La tengo más tiempo Porque él no Cuando él se va a trabajar No la puede tener Entonces yo soy la que Me encargo Entonces él la ve como Por ratitos Entonces se la queda a dormir Y mañana me la va a traer Este, sábado En la mañana Y yo la tengo todo el día Lo cual a mí Perfecto para mí No me molesta Este, pero bueno Hoy le tocó a él Y la tiene allá Este, pasé a comprar esta Mira nomás Hoy, niña Pasé a comprar Un Subway Y le llevé A Aurea y Rubén Querían Pues todos queríamos Yo también quería Subway Se los pasé a dejar ahí Yo también me comí uno Pero bueno Déjenme Cambio chicos Y nos vemos ahorita En un ratito tal vez Para despedirme nada más Porque como les digo Me voy a poner a ver Tele No estés haciendo desmadres Por favor, ok